Bob y Julio desató tremenda polémica al haber compartido una anécdota donde aceptó que en su juventud tuvo acoso sexual de un famoso periodista. Para mí el hecho que alguien te llame a tu habitación a invitarte a su cuarto, pues no sé si es acoso o no. Digo, yo siempre he respetado a todos, pero pues también dice, bueno, no voy a la habitación, pero se molestó y empezó a atacarme. Entonces, pero mira, eso hace muchos años, hace muchos años, pero es algo que superé. Después de vivir el acoso, los chismes y los malos entendidos no se hicieron esperar, ya que surgieron rumores de su sexualidad. De repente, a raíz de muchos rumores, porque él empezó a hacer rumor, por coraje, por humor, sí, el rollo, ¿no? Pero, y sí me daba coraje en el momento, ¿no? Porque de repente, pues, ¿quién no ha escuchado del hamster de Richard Gere o de alguien en el hospital que le han sacado cosas? Y dices tú, bueno, pues, yo creo que de repente empiezan los rumores, ¿no? A fluir que, y no, no es nada eso, yo no tengo nada contra los gays. El intérprete de Desvelado aseguró que habían hecho el rumor más fuerte de lo que era. Pero, pues, sí fue fuerte, pero no tan fuerte como otras personas. Quisimos averiguar un poco más y le preguntamos al guapo cantante quién fue el periodista que lo acosó sexualmente. No, ni lo voy a revelar, ni lo voy a revelar hoy por hoy, porque ya pasó. ¿Y ya para qué? Bobby Pulido no soltó prenda del acoso que tuvo durante su juventud. Lo que sí nos dijo es que después de cinco años de no sacar discografía, la tercera dinastía de los Pulido llegará con todo este 2018. Informó para toda música news de Videorola, Mayra Alcalá. Y en tus brazos quiero...